Bueno, os quería mostrar este medidor láser, telemetro láser de Jinur. Envía también lo que es tarjeta de garantía, manual de instrucciones, una bolsita con velcro y también una asa que se engancha en esta parte de aquí. Envía las dos pilas necesarias, triple A. Os muestro también un poquito lo que son las características del láser. Ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí es donde van las pilas. Vale, bueno, y este es el aparatito de Jinur. Bueno, como veis tiene una consola pequeña, bastante fácil de configurar, con todos los botones que se usan. Podemos sumar, podemos restar, si apretamos también el tema del sonido. Este es el que lo pone en marcha, este es el que guarda memorias, borrar memorias. Vale, bueno, se enchufa desde ahí. Y bueno, ya veis que desde la primera pantalla, veis que si apreto este botón, veis que cambia ahí, veis. Entonces esto es para medir desde la parte trasera, tendríamos esta forma, y para medir desde la parte delantera, veis como lo indica con la flecha. Bueno, luego tenemos también la posibilidad de cambiar de unidad de medición. Veis, ahora tenemos metros hasta la milésima. Si apretamos y aguantamos el botón este un par de segundos, veis, ahora metros hasta la centésima. Si volvemos a apretar, pulgadas, pulgadas, pies, y volvemos a metros. Bueno, apretando el read se hace una medida. Veis, cuando apretamos por primera vez, nos sale lo que es el puntito, veis. Y cuando apretamos la segunda, es cuando hace la medición. Veis, en este caso, 0,42. Vale. Luego, si apretamos el read y lo dejamos prendido unos segundos, veis que pone max. Veis que pone max y min. Entonces, lo que él está haciendo es sacando el máximo y el mínimo de lectura que estoy haciendo en este momento. Luego, este otro botón aquí en el centro, ¿vale? Si le doy, veis, me ha sacado como un cuadro, me ha sacado como un rectángulo con la base. Lo que hace aquí, si aprieto, ahora cuando aprieto a la lectura, vale, hace la lectura, y ahora os fijáis que me vuelve a pedir el otro lado. Voy a disparar aquí el lado. Y, bueno, en el momento que hemos sacado el lado, automáticamente me saca el área de la habitación. Si vuelvo a darle a este botón, veis que lo que ahora me aparece es una especie de un rectángulo cúbico. Y entonces, pues igual, nosotros apretamos el primer toque, y ahora me dice el fondo de la habitación. Aprieto el fondo de la habitación, y ahora me dice la altura de la habitación, la altura de la habitación, y me saca los metros cúbicos. Luego tenemos el sistema de Pitágoras, que lo que hacemos es, imaginémonos que nosotros estaríamos en el vértice izquierdo de este ángulo, y entonces podemos medir, como veis, por ejemplo, hacemos la medida, veis, la saca, y ahora nos pide, veis que está parpadeando lo que quiere que midamos ahora. Y entonces nos pide, nos saca la altura de la habitación, ¿vale? Luego tenemos otra, que nos permite sacar lo que está en esta configuración. Y luego tenemos la última configuración, que nos permite, al medio, la distancia en recto, y luego la distancia abajo. Bueno, el aparatito es así, es como funciona. Tenemos aquí un nivel de burbuja, aquí tenemos otro. Es decir también que al minuto o así de estar sin usar, se apaga para ahorrar batería. Y, bueno, he probado otros medidores láser, y, bueno, todos funcionan muy parecido. Ya os digo yo que a plena luz del día es complicadillo el medir, sobre todo si medimos en una zona iluminada por el sol, es muy difícil. Tenemos que hacerlo por la tarde. En interiores funciona perfectamente, en total son 50 metros de capacidad. Desde el punto de vista, estos aparatitos funcionan súper bien. Y, nada, simplemente os lo quería mostrar para que tuvierais un poquito una referencia visual de cómo es este medidor. Pues, nada, espero haberos ayudado y hasta otra.